Déjenme decir una palabra acerca del respaldo de los colombianos. Tenemos con nosotros representadas agencias del gobierno de Colombia, de UNGRD, de la Cancillería, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional. No hay país que ha contribuido más a eso. Realmente ha sido descomunal también, como ha acogido a los venezolanos llegando a Colombia, todos los colombianos. Ha sido un momento muy especial ver eso, la actúa cristiano y acogedor. También el gobierno del presidente Duque ha sido el líder en la parte diplomático-política y han formado una gran coalición trabajando con los demás países para insistir en una respuesta rápida a la situación humanitaria en Venezuela y también a la situación de la democracia, la recuperación de la democracia en Venezuela. No hay país en el mundo que ha hecho más que Colombia y todos nosotros tenemos un dinero de gratitud a ellos.